Bueno, los motocacos, los motosicarios, los mototodo, siguen pues haciendo de las suyas y para nada algo positivo. Vean ustedes, a continuación hay un asalto a un vehículo y bueno, decíamos de los motocacos, de los motoladrones, motosicarios y demás, no únicamente lo hacen en este vehículo de dos ruedas, sino que pues se ayudan de esto, sí, pero cuando el tránsito va lento, lo que hacen es bajarse y caminar y van a las orillas de los carros. Mira, esta es la forma impresionante como pues se le meten a la persona que va en este vehículo, tratan la manera de amedrentar, este vehículo está ahí estacionado exactamente en un punto pues que no podía moverse, era la 24 calle rumbo al Teatro Nacional, en la final de esta subida del Teatro Nacional, no sé si recuerdas esta subida, que está a punto de llegar a la Bolívar, porque ahí no puedes hacer absolutamente nada porque está el semáforo. Aprovechan, aprovechan este semáforo, mira, le abren la puerta, empiezan a tratar de una u otra manera, a amedrentar a las personas y mira, se le acercan así de fácil y luego mira este sujeto, mira, se le empieza a manosear por arriba en el zumro y luego le abren la puerta de lado y lado y le despojan de todo lo que tienen. Y son cuatro tipos. Estamos viendo cómo operan, señores, por favor, llevar los vidrios subidos y también cerrados. El famoso quemacoco. Sí, imagínate, no se puede vivir aquí en Guatemala. Esto fue en la subida de la 24 calle, en la famosa calle de piedras en la que está frente al Teatro Nacional, digamos antes del Teatro Nacional. Es un semáforo que está ahí, muy peligroso, por cierto, a toda el área. Y vean, son cuatro tipos que se acercan. Imagínate el susto que se ha de haber llevado quien maneja este vehículo. Empiezan a somatar el vehículo por lado y lado, mira. Pero mira, ellos ya se habían dado cuenta que llevaba el quemacoco abierto. Sí, oye, están observando a cada uno de sus víctimas y ven quién es más fácil, quién es más fácil de poder robar o asaltar. Esta vez que me llama la atención que no se ve que lleven pistola. No, 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 no sé qué se observa. Pero es que aunque no lleven pistola, si te acercan cuatro tipos, ¿qué vas a hacer? Sí, el estrés que uno tiene, el que maneja, que de repente se te acerque a alguien, aunque vaya caminando y sin ninguna intención te asustas, como estamos en Guatemala. Ay, no, qué terrible, de verdad. Mira, pero cómo le abren la puerta así. Lo sentimos mucho por el propietario de este vehículo o por quien iba manejando este vehículo, porque es lo que pasamos y pasan miles y miles de guatemaltecos en el día a día. ¿De ahí qué te queda? O sea, pues gracias a Dios no le hicieron nada, pero las reacciones que tú puedas tener en ese momento, de verdad que aunque uno se mentalice y digas, bueno, no, o sea, que se lleven todo, que no sé qué, que no sé cuánto. A la hora de la hora, por supuesto que no, pero a la hora de la hora uno, como cualquier ser humano, busca la supervivencia. Entonces, en este caso, no te queda más que... Él abrió, obviamente, desloqueó, quitó el seguro, digamos, de las puertas y ahí es como abren, ¿no? Y bajo amenazas. Sí, porque le están amenazando, abrí, abrí, no queda otra más que abrir para robarle todo. Y como que sabían qué llevaba, porque es que son cuatro tipos y abren bien la puerta de ese lado, todavía lo siguen amenazando otros dos del otro lado y se van como... Mira, se van tranquilos, como sin nada, despacio, sin salir huyendo, sin nada. Ojalá que por medio de este video, pues, se pueda de alguna forma, pues, identificar a estas personas. Y por favor, una vez más, un llamado a las autoridades, señores. Por favor, no podemos continuar de esta forma viviendo en Guatemala, salir a hacer, pues, tu vida diaria y no saber si regresas, te roban todo por lo que trabajas. Así que, por favor... La verdad, encomendarse a Dios en la salida y en la entrada a la casa, porque con situaciones así, en serio, que no sabes si regresas. No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. ¿Cómo está en Guatemala? Vas a trabajar y te pasa esto. Gracias a Dios, en este caso, pues, no pasó a mayores, más que el terrible susto y el que te roben tus pertenencias, con que tanto trabajo te ha costado adquirir un teléfono. O sea, estás hablando de un teléfono, algo que ahora ya no es un lujo, sino que es una necesidad. Y estás trabajando todos los días, de verdad, sudando para poder obtener tus cositas, como decimos en Manchapín. Y que vengan estos tipos así y te lo quiten de la nada. Tú fuiste víctima hace un par de meses, Gadiel, de algo terrible. Y se perdió todo, Gadiel. Se perdió. Las autoridades no hacen nada. Pero bien, ¿qué podemos hacer ante esto como guatemaltecos? Solamente pedir a las autoridades que, por favor, presten atención. Y, por favor, señores, tomar precauciones. A las personas que circulan en los alrededores de la Avenida Bolívar se ha convertido en un punto tan peligroso. Exactamente en el área de los embáforos. Toda Guatemala, toda Guatemala. Pero mira, ¿sabes qué llama la atención? Porque son vidrios oscuros. A pesar que los vidrios son oscuros, no se puede ver nada. Pero lleva el quemacoco abierto. De repente ahí pudieron divisar qué llegaba. Y aunque tengas vidrios oscuros, si llevas el sonro, entra la luz y se ve. Entonces ahí se puede ver qué o quién iba adentro. Cuando a mí me pasó, yo llevaba el quemacoco abierto. O sea, hace varios años, pues, con una amiga. O sea, fue terrible. O sea, de verdad, es una sensación espantosa. Espantosa de impotencia. De enojo. Y luego otra vez, porque me pasó otra vez cuando llevaba el vidrio abierto. Bien, tantas cosas que suceden. Se da la mañana con 28 minutos. Nosotros debemos de ir a una pausa. Pero al regreso en TN Todo Noticias, continuaremos informándole a ustedes todo lo que es el acontecer guatemalteco e internacional. Ya volvemos. Ya volvemos. ¡Gracias!